Aturdido y bien al filo Estás sin estarlo vivo Solo es un juego de distracción Sube y baja el mundo Por amor De las estrellas hoy nos hablan Supersónica 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 Claro oscuro de la nada El estrés se vuelve Carma en mí Solo es un juego de seducción Sube y baja el mundo Sube y baja el mundo Por amor Supersónica 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 Supersónica